Música Una situación poco alentadora sufre el sector de producción y pesca en la costa caribe sur, tras la pérdida de sus aperos de pesca y daños ocasionados desde los últimos fenómenos naturales. Antes era aquí nomás pescábamos, ahora tenemos que ir lejos a pescar, pescábamos largos, pues sacábamos buen billete, ahora hay veces los pobres que vienen llorando los pobres, tal vez hasta 3 mil, peitos sacan 15 días, un mes. Los comerciantes del campo que traen a ofertar sus productos hacia la localidad, lamentan que desde el arranque de este año 2021, las cosechas no han sido muy efectivas y debido a ello los productos están subiendo significativamente sus precios. Y la cosa ya está dura, los frioles vinieron carísimos, está a 2 mil el quintal ahorita, y todo eso los afecta a nosotros porque hay como pobres que se, para comprar la libre, el queso llegó hasta 60, está mal a la venta también. ¿Desde qué tiempo? Desde que pasó eso ha estado mal todo. Aquí no, no sufrimos nosotros, pero los productos sí, porque de allá vienen todos los productos para acá, y entonces ahí le vienen más caros. Al menos todo lo que fue el elote, el maíz, pues está normal, no se sabe ahorita, porque ahorita es la siembra de los frijoles, no se sabe pues hasta dónde, pero ahorita apenas están floreciendo. Uno de los medios para generar ingreso en el Caribe Sur es la práctica de la pesca artesanal y la industrial. Gran parte de las familias costeñas dependen de lo que se genere en esta actividad comercial. Ya son tiempos difíciles, no hemos pescado noviembre, no hemos pescado diciembre, ya hay mucha hambre, ya hay necesidad dentro del gremio de pescadores. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.